Sí, es verdad, Barça-Madrid, el bicho contra Messi, el bicho contra la pulga. Ahí se te acordaba en el Nacional, en la final, que Garo le hace con Fox, a Bucs era 80% a punta de optil, pero el mundo atrás, ¡sí! Haciendo las pataditas, ¿no? Pero es que, o sea, fue impresionante porque lo agarraba en el daño que era, no tenía salto, o sea, lo obligaba a... No había es de ahí que... Lo obligaba a agarrar 80% a punta de patadita. Bueno, yo decía, pero tú debes ser fuerza, ¿para qué? Porque yo recuerdo que esos fueron 3 forward deal, 2 frame, que lo mandaron a mimir. Me sabe a culo que 80%... O sea, ahí que hoy, mi 580, toma. Un forward deal por cada 20% que me hiciste. En otras noticias, Unio ganó el weekly allá de Valencia, hoy. Interesantísimo eso, Unio es un muy buen player y me parece que él es uno de los que ha mantenido mucho el nivel en su refiego. Sí, la consistencia de... Ah, exacto, ha sido muy constante. O sea, él no muera tanto, no muera tan seguido, pero cuando juega, va bien. O sea, yo estoy consciente de que él es de estos players que, en friendly o en torneo, solamente juega a Samu y juega de la misma forma. Y siempre juega a Samu, pero es un main de toda la vida. Pero es que no, o sea, ni siquiera para la joda, bicho. Sí, sí, yo no me ganaba nada. No me ganaba nada. Y Samu hasta la muerte. Él ganó a Beto, 3-0. Bastante solido. Bueno, eso es complicado incluso, porque... O sea, si Beto juega en el Watch, es complicadísimo por los proyectiles. No, y Beto es Nex. Sí, también. Y el tema de los proyectiles sigue siendo muy fuerte allí y genera la mejor 3-0. Eso es lo que yo voy a decir. Recordemos que esto al punto 8, mejor de 3-0. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Y empezamos, empezamos en el final. Interesante pick porque me parece que no es ventajoso para ninguno de los dos, pero que se le pueden sacar un provecho bastante personal a la stage de cualquier play. Oye, siento que aquí está pensando en entrar por los dos, pero me gusta el combo y está teniendo guardado, me van dando respirar a Morrocoyote. Incluso entrando con Polynopear, que en lo Polynopear tiene follow-up siendo Fox, entonces optimizando que lo importante es sacar daño porque ya no tienen daño en el mod. Excelente. Me encantó. Estaba volteado y reversió para hacer el Ox, muy bien ejecutado y llevándose el stock en el 0%. Bueno, una buena opción salir afuera de la plataforma porque no lo podías castigar ahí, no 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 podías castigar ahí, entonces aceleros hacia afuera fue lo mejor que podías haber hecho Morrocoyote, sin embargo lo mantienen ahí en la esquina, no lo dejan respirar. No, Daniel me ha dicho que el truco compró a Polynopear, cuando lo están combiando, cuando puede irse a la neutral, sin tericción para afuera, y al edge, no tranquilo, y trata de recuperar tu espalda. Sí, porque no es para nada el secreto que Fox no te puede hacer un edgeguard peligroso que te vaya a quitar el stock, y eso pudo haber quitado el stock, la verdad, no lo quitó, pero ahora tenemos una situación peligrosísima en la que, muy buena, dios mío, y ese fue el reverse y edgeguard, ahora son dos estos de ventaja para Karu, que están andando muy bien, o sea, creo que lo que le estoy, el punto que le voy a dar es que, sinceramente, está jugando Rushdown, no está dando trego, o sea, no está permitiéndole a Morrocoyote lanzarle proyectiles, no lo está permitiendo, o sea, incluso los approach, en cuanto a approach, yo pudiese decir que el 70% de los approach los está consiguiendo todos Garu, o sea, no hemos visto a Morrocoyote acercarse porque es todo el tiempo Garu intentando entrar. Sí, no era, y Robin no lidia muy bien con el Luxor, no sé, me gusta la presión de Garu en este momento, puede que lo tricktoquee, porque hacer tricktox 32% para Morrocoyote, 3 stocks para Garu, 138, 1. Bueno, ya estamos en el porcentaje en el que puedes matar a Fox con cualquiera de los mayores de todo, incluso con Billard Thunder, pero, pero es verdad, Garu creo que está aquí atesorando muchísimo, reverseaba ese Oxnash y se llevaba a ese top, pero vemos que no lo hizo, y ahí está el punch de Morrocoyote, se llevaba a ese top, ya no es el tricktox, pero puede ser un deal, podría ser. Dios mío, pero ahora, bueno, siento que de verdad Morrocoyote se estuvo adaptando, creo que las entradas estaban mucho mejores, era muy tarde para el adaptation, porque ya se podía morir con uno de los ataques fuertes de Fox, o sea, ya iba a ser en la esquina Mataba, Oxnash Mataba, y lo que mató fue ese Arc Thunder reflejado. Bueno, hay mucha solidez en parte de Garu, la verdad que sí, este, bueno, vamos a ver la adaptación de vuelta de Morrocoyote en este segundo game, vamos a ver también la pista donde vamos, si era el mejor estrés. Incluso será que mantiene el robo, y que me da mucha curiosidad, porque bueno, sabemos que Bowser tiene un récord positivo contra el juego, y a Garu, entonces, por supuesto que no te vaya a buscar. Pero creo que esa es la prueba de Bowser para el campeón. Sí. Bowser es un personaje... Sí, o sea, porque sabemos que en los combos va a estar dominando a Fox, Fox es quien te va a hacer el juggling bueno, Fox es quien te puede, no sé qué mejor es el tránsito, pero, exactamente, o sea, Bowser no necesita llevarte a un porcentaje muy alto para matar a Fox, y ahí es donde está la divinidad de ese macho que está haciendo, o sea, los combos están a favor de Bowser en todo momento. y teniendo en cuenta que hacerle edgar a bowser siendo fox no es algo que no es algo muy padre, tienes que buscar un edgar que tenga muy bien ejecutado porque el riesgo de que lo misingustes, el riesgo de que falle y que te revese este edgar es muy grande, entonces de verdad creo que es complicado si morro pollio va a bowser, bueno yo sé, normal es y esta es la pista favorita de morro pollio para su bowser y ahí lo tenemos, la prueba de fuego, test your mites super monstruatoria empezamos, yo sabía que lo que iban a buscar en cero por ciento era nada porque son los que estos bowser, osea, sabes que, a veces me gusta mucho el next up que hace por pollio porque él se posiciona de la misma manera para lanzarte un juego o para hacerte un net, osea siempre drop de plataforma y allí es que él decide si hace salto en air o si se queda y hace buenísimo y bueno, veamos que ese perro de bowser es buenísimo ajá, de verdad, como habíamos dicho, los combos están de parte de Fox en todos momentos Fox tiene sesenta y ocho por ciento, yo diría que aquí es año de muerte si, es año de muerte, lo saca por el stage, bacher y te quedaba entonces, o incluso por partir de aquí, bien posicionado, puede matar, si le hacen tu frente no, lo hizo Raizo, buen bacher, pero cachándoles en el tranguero y mandándolo para directito para los lazos, 544, no había nada que hacer, se llevó algo uy, casi se muere, ay, es que esta plataforma la cubre completo, lo vuelve a agarrar y ahora se resetea todo, vamos cero a cero, que no me importa que me hayas matado, se muere la siguiente se muere, y no me toca, que no me toque 40% voy a tener 44 y, bueno, Garu logró romper el combo ahora este es el combo de Garu, vamos a ver que tal porque las entradas, creo que las estoy viendo un poquito más forzadas para Garu estoy viendo que le está costando mucho más pegarle al escudo o abusar no, el que está costando entrarle con aéreo, osea, ¿vimos? total dominancia de parte de Garu en la primera stop, entonces el morcollo le quita la segunda y ya Garu se bloqueó, se bloqueó para que el infequeable y ya ventaja sólida del morcollo ventaja por un stop completo, Fox tiene que subirle el porcentaje a un daño bastante considerable como para que Bowser no le haga nada, y sabemos que Bowser lo puede matar en Erlich, por hecho y ahí está peligrosísima la situación, uff, muy buen hecho, le daba chance de devolver, le daba chance, lo interrumpieron y sigue el Edgegar, esta vez creo que, uff, no llega, casi lo sale, estuvo muy cerca pero la verdad el stock se resetea, se resetea todo, vamos 0 a 0 y aquí vamos de nuevo, bueno, si nos ponemos a decir cómo fue esto al principio al principio estuvo a favor de Garu y posiblemente los combos estén a la orden que más de... no, no está ahí, pero yo era a favor de eso jajaja 36%, 55% ya está, ya está el 55% ahora está, uff, pero tiene el rollo del dragón, se debe lo quitar, ya no hay comeback Garu acaba de perderlo, super, eso ya va a 1 a 1 uff, en la plataforma, dios mío, esto puede ser, uff, lo pudo ver BUEN BAS muy bien hecho el Bowser, no lo mata, no lo llega, no llega pero no llega, se lleva el segundo juego, Garu, muy bien hecho dándole un 1-2-2-2 a la roca sí, sí volviendo de un nacional en el que ese Bowser estuvo muy fuerte contra el Bowser ajá, ehm, sí, ¿no? y también vemos que Gabriel piensa que se iba a romper pero después recuperó su ventaja con los Hedgeguard, con la competencia de sesión eso es un buen lugar a lo que pasa a él y eso es lo bueno de que sean los nuevos portadores del país en cualquier momento se van a comprar ¿verdad? ¿verdad? 2-0 caro tipo 7 o de ahí, son las 7 bueno y ya son las 7 y cuáres porque estamos viendo si es mejor de 3 o mejor de 5 mejor de 3 gracias ¿no te da tiempo entonces? como que es el que mejor de 5 voy a decir 40 minutos en caso de que en caso de que se arribe el triunfo en caso de que se arribe el triunfo